Wow, vean esto, Animalandias Maya ¿Dónde se puede filmar? Por favor Para barato, para barato Para barato, para barato Estamos llegando al portal Maya Acá en el puerto de Playa del Carmen Lugar donde se va a la isla de Cozumel Este es el lugar típico, emblemático de Playa del Carmen Les recomiendo que vengan temprano Y vean la cantidad de gente que está alrededor Me parece que hay un show maya Así que va a estar difícil tomarse la foto Dos figuras se levantan para crear una referencia al juego de pelota Un ritual que se hizo característico entre los habitantes de este maravilloso lugar Con nueve metros de altura, dos gigantes, un hombre y una mujer Se toman de la mano para crear el nuevo ciclo Un ciclo de luz que llega a representar la esperanza Un espiral de viento y un espiral de agua demuestran que en Playa del Carmen Siempre surge lo mejor de cada uno El portal Maya no es un espacio en el que se cierra el mundo Al contrario, es una puerta abierta a los visitantes Y a la gente que ha construido con su trabajo Este destino turístico que se volvió Símbolo de prosperidad en la península de Yucatán De esta he visto bastante, son como frases que están hechas con trozos de placa de carro En la Dice Playa del Carmen, en Vida México Está cool, son bien típicas de acá ¿Por qué hay tantos depredadores? Ah, porque se firmó la película de Yucatán Ah, porque se firmó la película de Alien vs Operador Sí, esa mera Acá de donde es ella, ahí se firmó ¿En serio? Sí ¿A usted apareció en la película? La criatura de Dios Saben que la influencia norteamericana se nota acá Porque se mezcla aquí la cultura mexicana Las países aztecas Con los equipos de fútbol americano Que es bastante popular aquí en el país Y por eso vemos a los equipos de la liga de fútbol americano Para pasar el mal rato tuve que comprar unas marquesitas Amigo, una pequeña pregunta Y la adornación del ¡Órale! De Cachas Hegemene Adornación número 11 ¿Ese no te vieron ya? Ya la lechera no Pero eso así Bueno ¿Puede salir 20 dólares? Si está saliendo el taxi Pon que sacame la mascarilla ¿Estás bien? Sí, pues sí Amiga ¡Gracias! Giovanni, comprenla aquí a Giovanni Afuera de Old Navy Gracias, Giovanni Que te vayan muy bien, amigo Aquí tenemos el terminal de buses De la empresa ADO Que es la empresa que te lleva a distintos lugares de la Riviera Maya El más popular ¿Cómo dices? Y bastante económico Y seguimos caminando por la quinta avenida Comenzando en esta calle la más importante de Playa del Carmen ¿Esos qué son? ¿Pon que? Pareos 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 Estos me encantan Son muy pintorescos Solo para que se hagan una idea La quinta avenida Está los 365 días del año completamente repleta ¿Vean? La cantidad de gente que se va allá atrás Estamos el día lunes Esta avenida se caracteriza por tener música en vivo En varios de sus locales Ahí veo que se está bailando Ahí veo que se está bailando Ahí veo que se está bailando Fíjense el detalle de los columpios Alrededor de la barra Para que tome un buen traquito Aquí está con chile Un poco con chile Aquí tenemos la tienda de Hard Rock Café La tienda oficial de Playa del Carmen Donde también podrás llevarte Una camiseta típica De esta empresa De este café Tan conocido a nivel mundial Y que tiene tiendas en los lugares Más turísticos del mundo Souvenir de la Ribera Maya ¿A cuánto están? A ver 1 por 39 y 3 por 89 Esta es la última Esta es la última Esta es la última Este está Más turística Este está Más turística Este está Más turística A ver Aquí Ribera del Carmen Ribera del Carmen Cancún La Ribera Maya Chichén 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 Bueno de total 1 por 39 pesos Y 3 por 80 pesos Pero chiquense la cantidad Que hay Para poder elegir Y no podía faltar La invasión china El Mini Soul El Mini Soul Guacamole Guacamole El Mini Soul Es una tienda Tiendas 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 El Mini Soul pero son para famosos y pueden ser 2 por 50 pesos? 2 por 50 pesos chuta ya me había tenido la ilusión ay mini, ahí esta mini pero ahí esta mini porque esta bien gigante mira que linda como apreciaron a esa tienda Shalom se llama lo hicieron con la estructura de la ley orient los mariachis aún van aquí en la quinta avenida ya saben, les pueden pedir canciones por una buena propina esta es tan bacana esta es como placa de carro pero más grande Riviera Maya Play México el ranking corner ayer estuvimos con esta cervecería y lo peculiar de este lugar es que todo vale a 23 pesos mini hamburguesas tragos, cervezas todo a 23 pesos la cervecería Chapultebec recomendado para los turistas chinos como yo mira que belleza esta lámpara cada una tiene un significado cada una tiene un significado sonidos sonidos buen día buenos días guste hablar español porque tener eh peluca inglesa fucking no ah dios mio una Starbuck's coffee No podía faltar, hubo que hacer una parada aquí en el Starbucks, porque empezó a llover. El tiempo acá es incierto, o sea, de repente hay tremendo sol y de repente cae la lluvia rubical. Y la noche no fue la solución, eso que nos resguardamos y ya vamos a practicar con nuestro recorrido por acá, por la quinta avenida. Estamos aquí en el Starbucks Coffee. Oye, qué chulo está este bar, taquería cervecería. ¿Será el de Celia Cruz? Mira que tenemos un cajero automático para los dólares, sólo para dólares. Esta es una tienda departamental de ropa, muy famosa acá en México, se llama Cuidado con el perro. Ahí va el perro. Cuidado con el perro. Mira lo que encontramos aquí en la quinta avenida. Aborto legal. ¿Qué opinan? Pónganlo aquí en los comentarios. Chécate qué locura este local. Hoy día se está celebrando el Día de la Mujer, ¿eh? Quizás por eso hay tanta gente. Pero no creo, todos los días debe ser así. Por fin la encontré la de Chucky. ¿Qué vale la de Chucky? 350 pesos. Wow, está increíble. ¿De qué están hechas? Libra de video. Van a pasar una noche de terror aquí en Playa del Carmen. Debo decirles que la quinta avenida es un paseo peatonal que va paralelo a la playa. Esta es la entrada a un centro comercial. Y bueno, como ustedes saben, en la Riviera Maya hay un local muy conocido. Que es el Coco Bongo. Donde hay un personaje que se hizo bastante famoso en Hollywood. Y es nada más y nada menos que... La máscara. Necromicrumambi. Mira, estoy con mi amigo aquí la máscara de Coco Bongo. Wow. Sólo acá en Playa del Carmen podía pasar esto. También tenemos tiendas pelugonas. Como Historia Secret. Bad Boo Work. Pero se entremechan entre artesanía local. Mira. La Rosalía. Wow. Vean esto. Animallandia en Maya. Esa es algo que no me ha gustado. Acá de la Riviera Maya. Es que he visto algunos lugares donde sí lucran con los animales. Como ese lugar que estaban cobrando 800 pesos por tomarse una foto con los tigres, cachorros. Estaban bastante estresados. Así que lo dejo en su conciencia. No los invito. Aquí se tomen la foto. Porque no me gusta que los animales estén fuera de su hábito. La lluvia ya cayó tormentosamente. Vean una foto aquí con Pancho Villa. Está esperando a que pase la lluvia. Puro amor y buena vibra. No manches. Vean lo que hay arriba. Un Formula 1. Aquí en el local Quinta Alegría en el Mall. Amigos míos. Nos estamos despidiendo. Nos cayó la lluvia torrencial. Pero sin duda que venir a la Quinta Avenida es lo más entretenido. Aparte de la playa. De acá de Playa del Carmen. Se lo recomiendo 100%. Es bastante larga. Mucho comercio. Pero es muy pintoresca. Y van a encontrar de todo. Desde lo más moderno. De lo más gustoso. Hasta lo más barato. La Quinta Avenida de Playa del Carmen. Es un lugar imperdible en tu agenda de viajero. Soy Sebas Alarcón. El Muy Señor TV. Y te invito a que te suscribas a mi canal. Y nos despedimos desde la Riviera Maya. Quintana Roo. Raya del Carmen. Un abrazo hermanos. Se les quiere. Chau chau. Sí, ha. Empezando la ropa del Carmen. De la Corrección. Te invito a que te... No. 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 Gracias por ver el video.